Este jueves 19 de octubre tenemos a la luna todavía en Sagitario, entonces todavía tenemos ese toque festivo, ese toque de diversión, ese toque de innovar, salirnos un poquito de la norma para vivir una aventura, un viaje, podemos estar organizando un viaje, pagando un viaje también este miércoles y este jueves con la luna Sagitariana. En esta ocasión, este jueves 19, la luna Sagitariana está haciendo cuadratura a Neptuno retrogrado en Pisces, luna haciendo cuadratura a Neptuno nos está invitando a los signos mutables, Pisces, Virgo, Sagitario y Géminis, hacia la conexión con las emociones, la conexión con el mundo espiritual, están más sensibles mis amigos mutables, también están más conectados con el tema de la espiritualidad, se abren los umbrales hacia el mundo espiritual. Las personas altamente sensibles, PAS, personalidad altamente sensible, están más susceptibles en esta semana con esta cuadratura de la luna a Neptuno, ok? Y entonces, pues bueno, ahí anótenlo por ahí en su agenda, que es una personalidad altamente sensible. Aquí está un video de las personas Neptunianas, búsquenlo aquí en mi canal, ahí les explico de manera exhaustiva lo que es una personalidad altamente sensible, ok? Y cómo identificarla en tu carta natal. La luna Sagitariana está haciendo sextil a Mercurio en el signo de Libra. Esta luna Sagitariana haciendo sextil a Mercurio en Libra nos está indicando, bueno, vamos a acordar, vamos a negociar un viaje, negociar asuntos legales. Este sextil de la luna Sagitariana a Mercurio en el signo de Libra es un excelente aspecto astrológico para negociar, ponernos con los abogados, negociar asuntos legales. Y sobre todo para acordar temas a favor para las dos partes o para las tres partes, vamos a negociar y que todos quedemos tranquilos, que todos estemos equitativos y armónicos en esta negociación. Un aspecto muy bueno para vender o comprar o para convencer a alguien que te compre un producto, también lo puedes hacer con este sextil. La luna Sagitariana está haciendo sextil al sol en el signo de Libra. Acuérdense que lo que hace el sol hace Mercurio y viceversa. Por lo tanto, este sextil de la luna Sagitariana al sol en Libra reafirma estas cualidades que les mencioné, negociaciones, ventas, compras, transacciones, asuntos legales, ponernos a discutir en un asunto de acordar en una negociación fuerte. Lo podemos discutir en este jueves principalmente. Estos aspectos favorecen bastante a mis amigos de fuego, a mis amigos de aire, Géminis, Acuario y Libra. Pasamos hacia el viernes 20, familia. Vamos hacia allá.